Los competidores de ciclismo tienen una cita este 22 de septiembre a las 9 de la mañana, donde nuevamente se medirá su capacidad. La salida será de la bomba gasotica, donde el circuito será desde Palmares al frente de la ferretería Fixur. Posteriormente los ciclistas se dirigirán hasta el Pilar de Cajón, donde se espera que recorran dos vueltas y medio. Al tercer retorno se desviarán hacia Peñas Blancas, ingresando por la entrada ubicada en Pacuar. La meta es en el restaurante Los Maderos, en Peñas Blancas. El total del recorrido es de 80 kilómetros. La próxima etapa será el 13 de octubre, con un recorrido de 75 kilómetros.